Estamos aquí terminando la reunión de coordinación del Superclásico Cruceño que se va a desarrollar este día domingo 7 de mayo a partir de las 20 horas en el Estadio Ramón Aguilera Costa, donde el Club Oriente Petrolero, oficia de local y el Club Blooming, oficia de visitante. Bueno, asistieron todas las autoridades, gente de la policía, fiscalía, alcaldía, los clubes cruceños y bueno, se llevó a coordinar todos los temas en el tema de seguridad, horas de ingreso y diferentes aspectos para dar toda la tranquilidad y seguridad a todos los espectadores y que puedan asistir y esperemos que se llene el estadio el día domingo y sea un bonito espectáculo deportivo. Así que aprovechamos de invitar a toda la ciudadanía que puedan asistir a este evento de primer nivel donde juegan los dos máximos exponentes del fútbol cruceño en el Estadio Ramón Aguilera Costa. Nosotros como gobierno autónomo departamental, apoyando a todos nuestros clubes cruceños y en ese sentido, aunque el clima nos ha dejado trabajar de la mejor manera como está planificado, el Estadio Ramón Aguilera Costa y sobre todo el gramado está en óptimas condiciones, sigue siendo el mejor del país y así va a seguir siendo y estamos trabajando de esa manera. También es importante mencionar que hay dos partidos el día sábado con anterioridad, juega a las 3 de la tarde el Club Real Santa Cruz, a las 8 de la noche juega el Club Royal Party, pero aún así la gente del Servicio Departamental Deporte, la Gobernación va a estar trabajando, va a trabajar después del partido Royal Party para dejar el estadio en óptimas condiciones para el clásico cruceño, también va a estar trabajando de primeras horas de la mañana, en el día domingo, para que el campo esté en óptimas condiciones y se pueda desarrollar el espectáculo de la mejor manera. Como manifestaba nuestro querido director de deporte, tenemos toda la logística preparada ya en coordinación juntamente con el Comando de Policía, el Club Looming, para poder llevar adelante de la mejor manera este clásico y que esté enmarcado dentro de lo que significa la seguridad y la parte deportiva también en lo que significa el desarrollo de este encuentro. El Club Deportivo Oriente Petrolero ha puesto a la venta un total general que son alrededor de 26.000 entradas, ya con todo lo que significa todos los actores o que puedan presenciar o asistir a este escenario deportivo. Sabemos que el aforo del escenario deportivo tiene una capacidad arriba de 35, pero por normas y de acuerdo a seguridad que se nos recomienda, especialmente en un encuentro de alto riesgo, es que se hacen estas cantidades. Las puertas estarán abiertas o se aperturarán las puertas tres horas antes, o sea, a partir de las cinco de la tarde estará aperturada las puertas para que el aficionado o el hincha pueda ingresar al escenario deportivo. Estamos muy satisfechos porque se ha podido coordinar de buena forma lo que es la seguridad y la logística para dar un buen espectáculo al hincha y al pueblo cruceño este domingo. Invitamos a todas las hinchadas a mantener la cordura y llevar un buen espectáculo donde gane el que haga mejor las cosas. Gracias por ver el video.